pero un pollito es diferente porque los pollitos prácticamente son como como cositas bonitas ya cuando son gallinas y gallos este sugar que vamos a hacer con esto esto mismo va a ir para adentro pero el problema es que está mojado pero después hay que darles tiempo porque aquí están en los calentitos y ahorita está muy está el clima está muy húmedo y no aquí siempre aquí los nacidos aquí terminan de nacer la otra es pero la otra es con cuidado mover todo esto para dejar más al centro porque ya está muy incómodo la entrada principal es aquella entonces lo mejor sería a la mesa darle vueltas y para acá de conectar entonces sería solo de mover y quitarlo y quiten todo eso para sacar la bandeja de ahí y meter esto pero hay que mover todo eso primero vaya ahora todo es que si el foco se falta y que ahora es de mover la mesa de acá hacerla para cada uno con cuidado no 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 es que esté chula no 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 chula así 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 porque este es el frente que cuidado con el no lo dejen topar la pared pero necesitamos abrirla de fondo también y si ya estamos más como no si es como la mejor manera para trabajarlo ya va a ver si momento de la verdad y hoy pollitos pollitos indios oiga está caído está caído está pidiendo auxilio está pidiendo auxilio porque está caído es el primero en la cernia como le ponemos número uno no espermatozoide no le da no digas ahí es que alguien que tengan ya lo tenés abajo ahí lo puede y luego metete no está la alejandra y lo y lo por ahí está la alejandra y ahí con la mano derecha le cansa no no importa si el pollito está caliente ahorita esto tenerlo listo sin que esté mojado y ya están así se fue se cayó porque picó y se fue para un lado no lo mueva mucho los huevos rescate del pollito voy a empujarlo con los dedos por bajo ocho bye 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 rescate 911 el rescate del pollito nacido sí sí claro papá allá tiene el culito ya hoy vamos a empezar a sacar ya todos los pollos de los pollos de gallina ya todos a la canasta de arriba para abajo como sea mirada cuál fue el que nació del de en medio va entonces de abajo de abajo hay que sacar ir en un bollito claro hija como que no nomás es que necesitamos meterlo rápido porque están esto tienen los porfas porque vaya no lo vayan a mover ya con esto es un triunfo mire porque este es una prueba de sonido apenas porque esto es que 18 días el 18 empiezan a picar no es que entre el 18 y el 21 lo que estábamos hablando ayer va a que no todos nacen el mismo tiempo todos vamos a sacar porque hay gente nace ahí donde se lea pero nació bailando tú eres porque mire como lo mueve es que está débil es que el niño también imagínese hubiera nacido unos 6 o 7 ahorita fueron una gran pitazón ahí ellos no le creían a la gladia nadie te lo veía la gente te lo ha escuchado si no entras aquí no tiene que ser mucho una bandeja tiene que ir o chuga una bandeja y la posición de esas no es que esto está adentro siempre ahí tienen tienen oxígeno y tienen calor adentro después va a acomodar este va a ser el canal sacamos la bandeja ahí la vamos sacando pero se haré que yo la regaste vos que metiste revuelto chuga estoy pensando en es que eran los únicos huevos que había por eso hubieras dejado uno de los huevos grandes o esos son todos los grandes para entonces sacar todos los de gallina ahorita solo de gallina ya picó sí se les ayuda sí sí se les ayuda pero ahorita dejenlo ahí después a veces se ahoga será que ya está ahogado porque esos de qué son de patillo son cuatro de pato y cinco de chuta mira ahí está picando ¿cuál, cuál, cuál? no, no sé el que pasó el que pasó la norma ahí está picando pero sáquenlo porque si no se tienen ahogarse le abrimos no, después vamos ahorita concentrémonos en pasarlo después vemos y ahorita si quiere que esté más peñita sí, está picando no, papi ese es el boladito no, no, no ese es donde nació ahí está chorrea porque el otro día sí, ese está bueno, papi ese está bueno, papi es de lo que nosotros chugada sí, es del otro del otro es la venita de este sí, no, cómo me hubiera quitado eso, papi se menea ahí ahí, ese te ha volado el engrito ese ahorita está pidiendo auxilio eso ya no es, ok, ok no, se está refugiendo de mi calor de mi brazo mire, ve, pobrecito chile, este parado todo el lado vale esta es operación rescate de los pocos y por eso se pasa para la bandeja esa porque si se fijó ajá, esto está encerrado ya no se cae y como esto cada 30 minutos da como un medio gira sí, porque así es como los huevos se calientan es que la gallina no sé si te has fijado cuando lo está calentando con las patas le da vuelta también ajá oye, oye, oye aquí tenés estas dos filas de esto entonces aquí todavía con la mano de arriba puedes agarrar saca de eso para acá y esto lo metes acá para ya descartar yo estoy pensando que como esto no necesita calor voy a caer esta volada voy a meterlo en esta para dejar una bobina conectada sí, porque esta la tenemos que ahorita hace eso saca de estos a la mano lo pones aquí y esto lo pones así arriba y después seguimos sacando estos otros vos saca de otra manera vos así sacado sacado sin desconectar nada porque esa va a quedar prácticamente y siga poniéndome uy, que feo escucha eso este está moviendo también si, se está moviendo miren no, solo ese se mueve se está moviendo entonces eso lo hace que pillaba solo ese pillaba me imaginas pero pillaba fuerte lo que pasa es que estaba como estaba trabado estaba desesperado pidiendo auxilio hay que tenerlo controlado porque ese es sobreviviente ya está ya está pidiendo comida mire a los cuantos días empiezan a comer chugar yo he visto que mi mamá lo hace acá pero el chiquito lo pone un huacal bien tapado si, pero porque no tiene una incubadora nosotros lo vamos a poner ahí en la incubadora la ceniza es para eso para el calor cuida ahí no pasó nada vos metes la mano la comida esos nazis son como los chiquiagos esos bebés es que el problema es que los huevos iban a meter allí y la vida si se imagina ay por qué no lo metiste le dice no es que todo más grande está bueno puede decir que todos van para afuera todos vamos a dejar una bandeja porque la bandeja necesitamos dejarla lo que vamos a hacer es que vamos a saturarla papá porque los pollitos escúchame los pollitos así como este que ya nació ahorita los vamos a venir y vemos van tarde y si ya van cinco pollitos esos cinco los vamos a sacar mañana y vamos a ir dejando los que no han picado todavía y los vamos a poner ya en una cajita con ceniza con foco y con todo vamos a ir desalojando los que ya van naciendo si no vamos a dejar tres días pollito ahí encerrado si necesitan el calorcito pero también comida y agua creo que ya no caen no ahorita está bien solo para poner los huevos y después otra canasta ahí están ahí está en una caja ahí en la caja eso le dicen no tocar es que yo lo que decía voy a sacar esta y meter esta de arriba pero ya vamos ya esa va a quedar adentro sacando y metiendo esta es de tapa ahí están los pines los pines van otros ahí están los pincitos pero mira que esa no sea la de arriba porque creo que o son las dos iguales las partes son iguales iguales son aquí están los pines ahí están los pines así sale varias cositas hay que cuidarlas también no las vamos a perder hay alguien que la tapadera vaya ve si extenderlo así extenderlo más así y alguien que le ponga los pines se pone adentro ah pues cuatro pines no 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 hay que que nazca natural el otro el solito hasta le salió el cascarón el bandido es que esto esto así es al que van a ser van a ser y el que no la gallina si les ayudan va para que pican va ya más tarde podemos venir y podemos venir a inspeccionar y todo oya no porque no han nacido los pollos de nada va a servir mira si ya puedes meter esta abajo hay una esta la siempre en esta posición si si oh de lado acostados 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 me empezaste allá para acá porque no después te van a estorbar no es necesario que estén allá porque ahí se está moviendo pero a mí venga esto es el que está está moviendo quiere decir que yo voy a mañana a hacer recaración ajá pero solo picando no por eso ya nacen ya nacen ya nacen este es el inicio de aquí un par de horas cuatro horas cinco horas cuando vengamos o le ayudamos o ya ha salido del todo ajá exacto que no tienen fuerza para picar y entonces se ahogan pero acuérdense que ahorita apenas tienen 18 días hoy ni siquiera 18 días porque lo pusimos como a las 5 de la tarde no hay no hay ni siquiera o no hay no hay no hay no hay Gracias.